De esta gran tristeza solo queda ya el recuerdo Ya que el paso de los años la borró Solo muy adentro de mi pecho aún se escuchan Los sollozos de mi tonto corazón Porque aunque yo quiera olvidarme por completo De las cosas que me diste, de las cosas que te di Aún me queda en el recuerdo la ternura de tus besos La fragancia de tu cuerpo, la tristeza de un adiós Qué triste me siento cuando pienso en estas cosas Que no puedo remediarlas con pensar Y es que no he encontrado Quien me de los que me has dado Quien me quiera tiernamente como tú Qué tristeza mía Solo queda ya el recuerdo De quien es lo que más quiero A quien todo se lo debo Que eres tú Qué triste me siento cuando pienso en estas cosas Que no puedo remediarlas con pensar Y es que no he encontrado Y es que no he encontrado Quien me de los que me has dado Quien me quiera tiernamente como tú Qué tristeza mía Qué tristeza mía Solo queda ya el recuerdo De quien es lo que más quiero A quien todo se lo debo Que eres tú ¿ Ya te has dado Gracias por ver el video.